Estoy muy satisfecho porque nosotros batimos el parche con las onceras argentinas y otras yerbas como los que nos pretendían hacer daño lo hacían desde la impunidad, porque nadie les decía nada y escribían cualquier mamarracho, cualquier cosa y todo en potencial para agraviarte. Lo tenemos dicho, lo expresamos y lo contamos. Pero hasta acá llegamos, mucho más lo podemos hacer, más que volver a escribir el que venga y seguir mostrándole a la sociedad cuánto le mienten estos tipos, estos medios y la vocación que tienen. No encontré mejor forma que terminarlo con una estrofa de Jauretche que el mismo define respecto de las propias onceras que dicen, les he dicho todo esto, me parece que pa' nada, porque a la gente asonsada no la curan con consejo. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonsa preñada. Así que, muchas gracias. Estoy muy contento, nosotros lo que queremos es repicarlo esto en todas las universidades que podamos. Ya estamos hablando con siete u ocho para tratar de ir armando una reunión semanal y poder llevar nuestra discusión y nuestro análisis respecto de sonceras que se habían instalado en la sociedad como si fuesen verdades inapelables y que son sonceras, por ser piadoso con la expresión, digamos, y que nos permita en esa discusión exhibir con números, con realidades, con hechos concretos, dónde está la verdad de lo que le están mintiendo a los argentinos. Y bueno, los chicos quieren escuchar y nosotros venimos a hablar con ellos. Mira, nosotros teníamos un horizonte muy limitado para llegar a determinados sectores y que algunos sectores se interesaran y nunca soñamos con llegar, como me decían esta mañana de la editorial, en 65.000 libros. Nunca, ni por casualidad, se nos ocurrió semejante cosa. Pero como además las utilidades no son para mí, sino que se las he donado al Hospital Garrahan, me queda en la tranquilidad de insistir sobre este tema. Los que nos quieran ayudar comprando el libro sepan que no es dinero para mí, sino que es dinero para el Hospital Garrahan. Y que además se pueden enterar de un montón de cosas que la tienen como verdades reveladas y que son mentiras atroces, difundidas, multiplicadas por el diario Centenario, por el menos noble de los diarios o por muchos de los periodistas que dicen saber de la Argentina, pero la verdad es que solamente piensan en su ombligo. Entonces, darle esa discusión. Creo que Aníbal ha recuperado el trazo jaurechano para hablar de los temas de coyuntura del hoy que reproducen el viejo precepto tilingo de otros tiempos. Las políticas de Néstor y Cristina recuperaron el compromiso de muchísimos ciudadanos que habían caído en una gran apatía en la década del 80 y en la traición de la década del 90. Las políticas de Néstor y Cristina han recuperado la de militancia. La ley de medios es un aporte más a esas políticas de recuperar nuestra identidad nacional y con un claro concepto de ampliación de ciudadanía y de justicia social. A respecto de la ley de medios, quería preguntarle cómo está el proceso administrativo en AFCA a partir del fallo que se dio a conocer esta semana. Bueno, vamos a apelar ese fallo de la Cámara que establece más de tres años como criterio racional para aplicar a las cautelares. Creo que cuando la Corte recomendó que haya un plazo razonable, estaba hablando de un plazo razonable y no de este tiempo. Por eso vamos a apelarlo para que la Corte establezca cuál es el criterio razonable de las cautelares. Mientras tanto, seguimos apelando al tema de fondo, porque entendemos que el juez tiene que expedirse en el tema de fondo para que no haya monopolios en la Argentina como lo ha pedido el Congreso y como lo ha pedido la ciudadanía que participó en la construcción de una ley colectiva y federal.